¡Sale! Y toda La Habana contigo Vámonos con un tema nuevo Y venimos a hacer estrenos Y queremos dedicar a esta noche El diente más cachondo Mi Juanito Live Que hoy nos acompaña para la bella Siria Desde Soxla La hermosa Wendy en este programa Para Iván Motolina Y toda la gente hermosa que viene a bailar Los éxitos de este sonido ¡Vámonos! ¡Lo nuevo de lo nuevo! ¡Vamos a verla! ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Escúchala papá! ¡Cómo dice! ¡Seguimos! ¡Una vez más! ¡Publicidades grandes! ¡El famoso Lava! ¡Y los padrinos de la cumbia! ¡Vamos a agarrar pareja lo nuevo de lo nuevo! ¡Vamos a verla! Vamos a ver la pareja, jóvenes Se llama por amarte mi amor Amor, amor El más poderoso Dedícaselo a aquella chica especial A tu esposa A tu novia O a tu amante ¡Cómense! ¡Vámonos a hablar! ¡Cumbia! 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 ¡Este es el más sabroso! ¡Cumbia! ¡Vengan la familia poderosa! ¡Atatante mi papá! ¡Para mi amor, Arlén! ¡Seguimos una vez más! ¡Podres a Juanito Dejesmanayo! ¡Y Chimbia! ¡Que son puro famoso a la verga, compa! ¡Sabroso! ¡Para Guadalupia, Chipini! ¡Alla nos vemos, Chipini! ¡Te queremos atentamente! ¡El Fuenzi y el Van! ¡Esta noche siempre de corazón! ¡Vengan una vez más! Papá y Chávez Hernández, el famoso lado cumbia Y tabla cumbia Puras ceseyotas, puras ceseyotas, puras ceseyotas Cumbia, cumbia, cumbia Tema para enamorados y enamoradas Para mi chicas de nadie, hijos de nadie son Siempre famosos, cumbianos, capitanos Cumbia, cumbia, cumbia Hagan a bailar, un saludo para el jefe de jefes El zorra, dime Y todas las estrellas del éxito Lo dice el DJ Little y... Cumbia, cumbia, cumbia Mi crado, mi pasado, mi religión Cumbia, cumbia Esta noche, para la bella silla desde Xoxla La hermosa Wendy, hoy, Iván, Motolita Y toda la mano de corazón con quien, quien, quien Más, quien más pueroso Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Sabroso papá Y ya llegó el Doritos y todos los Que venga el Zampagos, Pagos, Pagos, Pagos Allá nos damos esa huerta y esvaneco Los cumbianos de la cumbia Cumbia, cumbia Sabroso, sabroso Así, así, así Para Dream TV No hay razones que fueron de la organización Y porque se quedaron los más chingones Poderosos Puro poderoso, puro poderoso Puro poderoso Siempre de corazón es el primón Poderoso Junior Poderosos pide loquitas pa' Chalupa Venga Y para publicidades en su fin El rey de las chingianas rapides Y to' Que, 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 que Cumbia Cumbia Pero que sabor Cumbia Sabroso Baila en el diamante gigante Aparte de guapas y chulas ¿Qué más? Ay, qué complicado Sí Van a bailar a los grandes Y todos los padrinos Todos los padrinos De los padrinos de la cumbia Siempre con pie Y en Venga 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 Con los colores de mi bandera 100% chavajos de la noche A quienes duela Puro barrio de dolores Santa María Sacatepe Solita, el guerrero, choque y venga, Leo Dicho, dulce Vamosísimo, mato y siempre Toda la banda contigo, famoso El más, el más, el más, el más, curioso En mi colegas y bocinas Esta noche llegamos a tu cabina La familia Lozano, la familia Garista La maranita a la bella Siempre, siempre Puro famoso a la verga ¿Cómo dice? Cumbia Ya llegó mi compadre el lobo Mario Ortiz Toda la banda siempre con quien ¿Cuál es el nivel del baile? Solo por una sola razón Representará mi organización Toda la sangre sonidera Sagra sonidera Ollicepe de corazón Smokey El más bello en mi cadena Loma y el pañita Anita Cortés Barco es en vivo Mario Sonidero Baja el paraón Nicolatino José Hernández Todos los que faltaron Los dice la Bellita, bellita, bellita Ollicepe famoso Cumbia 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 Para vales y la familia Hernández Hernández Y todos de Mimsigo Puebla Siempre Puro famoso a la verga Cumbia El más bello Cumbia Para famosos Baila Andala a bailar A bailar Para hermosa Solecito Pequeño Chuchín Que pequeño Yaide Sonido 69 Para quiso Puebla Ollicepe famoso Cumbia Cumbia Echame cachito perro Para el famoso Pecho Para la familia García Para mis bendiciones Ariel Isabel La Victoria El pequeño Mateo atentamente Y mi power Esa noche Para el Ollicepe Guantan Guzmanal Cuchinarla Eso Puro famoso A la verga Cumbia Esta noche Todos los Ampeditos Atlixco San Valdasar Antimeyaya Familia Morales Siempre Puro famoso A la verga Y esa Guadalajara 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 Guadalajara